Los artículos o los que se van trabajando, por ejemplo, cuando están terminados hasta terminarlos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Teño, esa es la transformación del artículo, de los artículos, disculpe. Transformación de los artículos, permítame, Julio César. ¿Quién más? María. ¿Quién más? O es la transformación o la modificación que le hacen a cada artículo, señor, que cuando uno, cuando uno saca la venta, digamos. A ver, Cristóbal. Sí. Eso ya lo vimos, de los costos por procesos. Sí, señor, sí, 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 ahorita. ¿Alguien más? Señor, esa es la cantidad de dinero que lleva el proceso de ensamble de un producto. Cristóbal. En este caso, los costos por procesos. Disculpe, Jorge. Son todo lo que, son todo, así como la palabra menciona, costos por proceso. Es un proceso o son etapas o son fases que lleva un artículo o los materiales que van a utilizar al realizar o al fabricar cualquier producto. Por ejemplo, lo que hemos hablado acerca del ejemplo de lo que son las fabricación de mesas, pantalones, un pastel, todo el proceso que lleva al llegar a lo que es el consumo final. O sea, eso se refiere cuando hablamos de los costos por proceso, no olviden, por eso la palabra dice proceso. Son todas las etapas o son todas las fases que tiene que pasar cada producto dependiendo del producto o la fabricación. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la fabricación de pantalones, ¿qué se necesita? ¿Cuánto es el porcentaje que vamos a iniciar? ¿Cuánto es el porcentaje de materias? Sí, ya no hay de nosotros más. Déjame un poquito de eso. A ver su micrófono. Y además, ¿cuánto es el de mano de obra? ¿Cuánto vamos a utilizar? Si es el 100% o solo el 50%, tanto lo que son los costos o gastos de fabricación. Entonces, son todo el proceso que nosotros aplicamos al elaborar un producto. A eso se refiere cuando hablamos de costo por proceso. Es decir, tiene sus departamentos, por ejemplo, el departamento, si no estoy mal, Christopher, el que mencionó, de ensamble, de envase, dependiendo de qué estamos o a qué se dedica la fábrica. A eso se refiere lo que es los costos por procesos. Ahora, agregué otra vez el ejemplo que ya hemos visto. Ya hemos hablado acerca de cómo se elabora lo que es un pastel, cuántos procesos o cuántos pasos debe llevar al tener un producto final. Ahora viene lo que es el ejemplo. Se recuerdan que solo, a ver, Luis, refiere a la suma del costo de producción, materia prima, mano de obra, directo. Sí, en este caso ya son los elementos de los costos de producción. Ya de lo que es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, tanto lo que es mano de obra, si son mano de obra directa o indirecta. Entonces, es muy importante los elementos de lo que es el costo de producción. Gracias, Luis. ¿Se recuerdan que solo logramos realizar lo que es el proceso A? Ahora vamos a ver el proceso B. Es el mismo procedimiento al realizar el proceso A. A ver, ¿quién, Erie? Sí, señor. ¿Qué tengo que realizar o qué tengo que hacer para encontrar lo que es el costo por distribuir lo que es mano de obra? ¿O por qué no tengo que realizar primero lo que es materia prima? ¿Se recuerdan que en el proceso A realizamos lo que es materia prima, mano de obra, tanto los gastos de fabricación? ¿Por qué inicié con mano de obra y no con materia prima? Sí. A ver, ¿quién, Erie? ¿O alguien más? Señor, porque es el proceso que lleva el 100% De mano de obra. Señor, ¿se podría ser también que son todos los gastos que lleva para la elaboración de un producto? Ajá. ¿Y por qué no inicié con el de materia prima? Si en el proceso A lo realicé primero con materia prima, después mano de obra, después gastos de fabricación, ¿Por qué no inicié con materia prima en el proceso B? Porque ya se realizó en el proceso en materia prima. Gracias, Erie. En este caso, ya en el proceso A es el que se encarga de realizar todo el proceso del producto, es el que lleva el 100% de materias primas. Mientras que el proceso B solo va a dar lo que es mano de obra, tanto los gastos de fabricación, por eso no inicié con materia prima, solo con mano de obra. Es decir, lo que dio el 100% es proceso A en materia prima. Todo lo que van a utilizar, dependiendo de qué se dedica la fábrica, es el que da el 100% de las materias. Tanto en el proceso B, no tiene que dar los materiales que va a utilizar el proceso A, sino que ya el proceso B solo tiene que aportar lo que es mano de obra y los gastos de fabricación. Ahora, ¿Cómo tengo que calcular lo que es mano de obra? A ver, ¿Cómo? Dolores Mónica, puedes ayudar a Dolores ¿Qué es lo que tengo que realizar para encontrar el costo unitario de mano de obra? Es igual procedimiento que en el proceso A. A ver, Mónica ¿O alguien más? Señor, ahí dice que se coloca primero el costo total de mano de obra y dividido el número de unidades. Eso son para encontrar el costo unitario y todo el procedimiento si ya yo sé que el costo total de mano de obra son ocho mil quinientos ochenta y tres. ¿Cómo voy a sacar las unidades terminadas? Señor, ¿Señor, se multiplica por el cuarenta y cinco por ciento o no? ¿Por el cuarenta y cinco por ciento que está ahí? Sí, ya son los porcentajes de avance. Ahí vamos. Los cuarenta y cinco por ciento. ¿Qué más? Señor, ¿Nos basamos en las unidades terminadas y transferidas? ¿Cuántas? Así es. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? 35 mil. Ahí están los 35 mil. ¿Por qué? Porque en este caso nos mencionan que los cuarenta y cuarenta mil unidades del proceso A y de las cuales 35 mil son terminadas y transferidas a inventario de productos terminados. Por eso ya no agreguen los cuarenta y transferidas. Por eso ya no agreguen los cuarenta mil lo que son unidades terminadas y transferidas, sino que son treinta y cinco mil. En este caso, las unidades en proceso. Se recuerda que en el proceso A son nueve mil. En este caso son cinco mil. ¿Por qué? Porque ya me están indicando que fueron transferidas, pero cinco mil restantes quedan en proceso. De un avance del cuarenta y cinco por ciento. Es lo que tengo que agregar. En este caso ya no voy a agregar los nueve mil, sino que son cinco mil unidades. Ahora, lo que son unidades equivalentes. Ahí Arnulfo mencionó el porcentaje de avance que son cuarenta y cinco por ciento y las unidades equivalentes, es decir, los cinco mil por el cuarenta y cinco por ciento nos nos da un total de dos mil doscientos cincuenta. Dentro de lo que son las unidades equivalentes a productos terminados, es decir, treinta y cinco mil más los dos mil doscientos cincuenta, que son las unidades equivalentes, nos da un total de treinta y siete mil doscientos cincuenta. Al calcular lo que son los costos unitarios de mano de obra, en este caso, los costos total de mano de obra son los ocho mil, donde vamos a sacar esa cantidad, esa cantidad, son los que aparecen en el proceso B, que son los ocho mil quinientos ochenta y tres. Y como ya sé que los los que son los números de unidades terminadas son treinta y siete mil doscientos cincuenta, es decir, ocho mil quinientos ochenta y tres. Dividido treinta y siete mil doscientos cincuenta nos da un un total del costo unitario de mano de obra son cero punto veintitrés cero cuatro. ¿Dudas con el con el cálculo de mano de obra? ¿Dudas con el cálculo de mano de obra? Treinta y cinco mil por cuarenta y cinco por ciento nos da un total de dos mil doscientos cincuenta. Entre las unidades equivalentes a productos terminados, en este caso, son treinta y cinco mil más los dos mil doscientos cincuenta nos da un total de treinta y siete mil doscientos cincuenta. Para encontrar lo que es el costo unitario de costos generales de fabricación, ya sabemos que son siete mil seiscientos diecisiete. ¿Dónde en dónde voy a encontrar ese ese cantidad? Igual lo vamos a utilizar lo que es las cantidades en el proceso B de lo que son costos generales de fabricación. Y como los números de unidades terminadas que son treinta y siete mil doscientos cincuenta, es decir, siete mil seiscientos diecisiete dividido treinta y siete mil doscientos cincuenta nos va a dar un costo unitario de los costos de gastos de fabricación. cero punto veinte cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta. Ahora para encontrar lo que son los costos unitario total proceso B, es decir, tengo que sumar lo que son el de mano de obra, que son cero punto veintitrés cuatro, más los cero punto veinte cuarenta y cinco. Me va a dar un total del costo unitario cero punto cuarenta y tres cuarenta y nueve. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? No, señor. En esa parte del ejercicio, señor, solo se tiene que hacer los dos procedimientos nada más. En el proceso A, solo tiene que realizar lo que es mano de obra y los costos generales de fabricación, porque ya en el proceso B se realiza solo mano de obra, costos generales de fabricación, porque en el proceso A es el que dio el cien por ciento de materia prima. Entonces, solo se realizan esos dos elementos. Gracias, señor. Ahora, en este caso tenemos que realizar el resumen. A ver, ¿qué más? Neri, ¿me puedes ayudar con el cuadro? ¿Cómo tengo que, o dónde voy a ir a sacar las cantidades que me, que tengo que realizar o dónde tengo, dónde voy a encontrar esas cantidades para poder realizar el resumen dentro del proceso B? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bueno, pues la cantidad es donde, para llenar el cuadro, sería todo el procedimiento que realizamos, donde dice unidades terminadas, tenemos que poner la cantidad de 35 mil. Así es. Y en unidades en proceso, así como está, tiene que ser 5 mil. Y el porcentaje de avances de 45 por ciento, así como el ejemplo anterior, las unidades equivalentes a productos terminados sería la cantidad que se nos dio cuando multiplicamos el 35 mil con el 45 por ciento. Y el costo total sería del cuadro donde está el proceso B, donde está la mano de obra, que sería de. Son los costos totales de cada uno de los elementos del costo de producción. Ahora, lo que son los costos unitarios equivalentes. La cantidad que obtuvimos cuando dividimos cantidad de mano de obra con la cantidad que nos dio cuando sumamos todo el proceso. Sí, gracias, Neri. En este caso, las unidades terminadas son los que el proceso A nos transfirió al proceso B, es decir, son los 35 mil. Las unidades en proceso son los que todavía están en proceso en la fábrica, son los 5 mil y el avance son los 45 por ciento. Ya las unidades equivalentes a productos terminados, en este caso, son lo que ya calculamos o es donde aplicamos el porcentaje del 45 por ciento, es decir, unidades equivalentes. Ahora, lo que son costos totales, en este caso, encontramos en el cuadro del proceso B, no se confunde. Ahora, lo que son el costo unitario equivalente, en este caso, son los que son los costos unitarios de cada uno de los costos de producción, de cada uno de los elementos de costo de producción. Es decir, de mano de obra, tanto lo que son costos generales de fabricación. Ahora, lo que es costo unitario total equivalente, es decir, es la suma de lo que es el que nos dio en el costo unitario total de proceso B, que es 0.43, perdón, 49. Ahora, viene lo que son los costos unitarios total de artículos terminados. En este caso, en este caso, en el proceso A, nos dio el costo unitario total equivalente, es de 1.2037, más el costo unitario total del proceso B, es decir, 0.4344, nos da un total de 1.6386. Es decir, se suman los dos costos unitarios, tanto el proceso A como el proceso B. Ahora, lo que es costo de distribución, perdón, distribución de costos. En este caso, tenemos lo que son las unidades terminadas y transferidas, es decir, son los 35.000 por el costo unitario total de los artículos. Por 1.6386, nos va a dar un total de 57.351. Ahora, vamos a calcular lo que son las unidades en proceso. Tenemos materias primas, tanto mano de obra, en materias primas tenemos 2.250. Lo que son mano de obra son 2.250. Es decir, materias primas multiplicamos por 0.234, nos da un total de 518.40. Y lo que es mano de obra son 2.250 por 0.2045, nos da un total de 460.10. Ahora, el total, es decir, tengo que sumar lo que son las unidades terminadas y transferidas, más materias primas, más mano de obra, nos da un total de 58.329.50. Ahora, lo que son el proceso A, es decir, del proceso anterior, en este caso ya estamos hablando de los 5.000 unidades que están en proceso todavía. Ahora, ya no vamos a multiplicar por el costo unitario del total equivalente del proceso B, sino que es del proceso A. En este caso es 1.2037, nos da un total de 6.018.50. Tenemos que sumar los 58.329.50 más 6.018.50, nos da un total de 64.348. ¿Dudas, jóvenes? Sí, señor. Ninguna, señor. ¿Quién tiene dudas, Neri? Yo, señor, me perdí. ¿En dónde? Ahí es donde salió el 1.2037. ¿1.2037? Ah, en este caso son de los costos unitarios del total equivalente del proceso A. Se recuerdan que sumamos lo que son 0.3130, 0.06, vamos, permítame, voy a... Es decir, en este caso viene del proceso A. Son todos los costos unitarios que nos dio al final de lo que son 1.2037. No vamos a utilizar el proceso B porque es lo que estamos calculando. Ahora viene lo que es el informe de costo de producción. Para el informe de costo de producción tenemos que tener lo que son unidades por distribuir, tanto el proceso A como el proceso B. En este caso tenemos unidades en proceso. Tanto en proceso A como en proceso B no tenemos. Iniciadas en el periodo, es decir, cuánto es el pedido que realizaron en el proceso A. Son 50.000 unidades. Y cuántos unidades recibidas, es decir, cuánto, cuántas unidades entregó el proceso A al proceso B. En este caso son 40.000. Ya en el proceso A lo vamos a registrar en 0, mientras que en proceso B son 40.000. Ahora los totales, es decir, se suman 50.000 en proceso A, 40.000 en proceso B. Dentro de las distribuciones de unidades, unidades terminadas y transferidas. En este caso, lo que es el proceso A transfirió 40.000. Y lo que es el proceso B son 35.000 unidades en proceso. O cuántas unidades en proceso hubo en el proceso A fue de 9.000. Mientras que en el proceso B son 5.000. ¿Por qué? Porque ya en el proceso A fueron 100% de materias primas, 50% de mano de obra como costos generales de fabricación. Mientras que en el proceso B, en lo que es mano de obra fue del 45%. Es decir, en este caso ya estamos hablando del avance. Tanto los costos generales de fabricación. Las unidades por pérdidas normales. Dentro del proceso A fue 1.000 unidades que fue por pérdida. En lo que es el proceso B no hubo. Y el total, es decir, hay que sumar lo que son las unidades terminadas, como las unidades, lo que son unidades en proceso, al igual unidades por pérdida normal, nos da un total de 50.000 en el proceso A. Mientras que en el proceso B son 40.000. Dentro de los costos de producción, tenemos lo que son materias primas, mano de obra, costos generales de fabricación. ¿Dónde vamos a encontrar todas las cantidades? Es decir, de los 29.000, de los 13.000, de los 13.930, 12.812, son los costos que está en el cuadro. Al inicio del ejercicio, son todo el costo de cada uno, tanto en el proceso A como en el proceso B. Es ahí donde tienen que encontrar cada una de las cantidades. Al igual que en el proceso B, que son 8.583, 7.617. Y lo que es el total, es decir, se suma o solo se copia en el cuadro, tanto en el proceso A como en el proceso B. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, señor. En este caso, yo agregué el resumen del proceso A. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a utilizar los datos que aparecen en el resumen. Por eso yo agregué en la presentación. Ya en lo que es el número 2, costo por distribuir. En este caso tenemos costo total, costo unitario, tanto lo costo total como costo unitario. En este caso tenemos lo que son del proceso anterior recibida, del periodo, es decir, los 48.148. ¿Dónde vamos a encontrar esta cantidad? Es en el resumen del proceso A. Es la cantidad de 48.148. Ahora los costos unitarios. Es igual. En este caso son del proceso A. Son los que aparecen acá, que son 1.2037. son esos costos unitarios que hay que agregar en el informe. En este caso, de los procesos, tanto de materias primas, mano de obra, costos generales de fabricación, lo que son los costos totales. Es decir, tengo que copiar todos los costos del proceso A. En este caso, todo el del proceso A. al inicio del enunciado, del cuadro que les mostré, son 29.534, es en materias primas, mano de obras, costos generales. Y los costos unitarios. En este caso, los costos unitarios son cada uno de los costos, de cada uno de los elementos de costo de producción que hemos calculado. Es decir, de lo que es materias primas, 0.6027, mano de obra, 0.3130, lo que es costos generales de fabricación, 0.2880. 0.2880. Ahí aparecen o todos los datos que vamos a utilizar, tanto lo que es los costos unitarios, encontramos en el cuadro del resumen de lo que es el proceso A. Ahora viene el costo, costo total, pero ya del proceso B. donde vamos a encontrar todos los datos, encontramos en el cuadro que aparece en el enunciado. Lo copiamos y ahí sumamos, es decir, se suma lo que son los 48,148 más los 8,583 más 7,617 nos da un total de 64,348 al igual en este caso son los costos unitarios son los costos unitarios de cada uno de los elementos del costo de producción que son de mano de obra, costos generales de fabricación, son todos los costos. Ahora viene lo que es el tenemos que colocar los costos unitarios total equivalente, es decir, tanto del proceso A como el proceso B nos da un total de 1,6383 dudas donde vamos? No señor. Ahora lo que son el número 3 distribución de costos en este caso tenemos lo que son unidades terminadas y transferidas tanto en el proceso A como en el proceso B en el proceso A encontramos en el resumen los 48,148 ahora en el proceso B donde vamos a encontrar la cantidad es lo que calculamos en el resumen que son 57,351 es decir ambos todos los datos encontramos en el resumen tanto en el proceso A como en el proceso B son los 57,351 ahora las unidades en proceso en este caso tenemos lo que son materias primas mano de obra costos generales de fabricación tanto las unidades anteriores unidades proceso anteriores como los costos unidades de pedias donde voy a encontrar esas cantidades a ver Nery señor donde voy a encontrar las materias primas mano de obra postos generales de fabricación pues es donde multiplicamos 9000 por los digamos como ahí dicen en este caso encontramos en el resumen del proceso A es decir 9000 por 0.60 27 4500 por 0.31 30 4500 por 0.28 80 es ahí donde tengo que encontrar perdón las cantidades del proceso A al igual que las unidades en procesos anteriores no vamos a agregar tanto los costos unidades de pérdidas en este caso se suma y nos da un total de 56 2280 ahora lo que son proceso B tenemos los 518 punto 40 460 punto 10 y lo que son unidades anteriores que son 6018 punto 50 y nos da un total de 64 348 en este caso tiene que ir la firma de quien está elaborando el informe dudas jóvenes no tengo ahora viene lo que son el libro diario en este caso dentro de lo que es el libro diario encontramos o tenemos que realizar sí Evelyn voy a compartir la presentación en la plataforma en este caso tenemos en lo que es dentro de la primera partida tenemos inventario productos en proceso departamento A yo agregué el cuadro que pueden visualizar ustedes en el proceso A en el proceso B entonces la primera partida tenemos que registrar lo que son las materias primas del proceso A que son 29.534 y lo A inventario de materia prima los 29.534 sumas iguales es decir valor de la requisición número 20 29.534 es decir tanto en el lado del debe como en la B nos tiene que dar las sumas iguales ahora en la partida 2 en este caso tenemos que registrar tanto en el inventario del proceso del departamento A como en el departamento B es decir tenemos que registrar lo que es mano de obra de proceso A son 13.930 y en el proceso B son 8.583 nos da un total o A mano de obra como estamos registrando lo que es mano de obra son 22.513 y según planilla en este caso son los como hablamos de las planillas o mano de obra son los empleados que están elaborando el producto por eso se con planilla en este caso están trabajando por medio de planillas y lo que es en la partida 3 tenemos que registrar los costos generales de fabricación tanto en el proceso A como en el proceso B lo que es inventario producto en proceso departamento A que son los 12.816 y en proceso B son los 7.617 son los que aparecen en el cuadro yo agregué el cuadro para que ustedes no se confunden y lo que es A costos generales de fabricación son los 20.433 y en este caso estamos hablando de lo que es distribución por departamentos es decir son sumas iguales ¿Dudas jóvenes? No sé por de ahora no yo creo que cuando comenzamos a hacer el ejercicio ahí nos vendrán muchas dudas sí pero igual ahí me preguntan para yo les puedo ayudar los 48.148 en este caso de lo que es la partida 4 tenemos que registrar los inventarios en proceso que está en proceso B a lo que es inventario en proceso A de los 48.148 salió en el resumen del proceso A del les voy a mostrar son los 48.000 al igual que aparecen en el resumen del proceso A también aparecen en el cuadro del informe de la distribución de costos es decir unidades transferidas terminadas los 48.000 es lo que tenemos que registrar en la partida 4 dudas ahora lo que es la partida 5 en este caso tenemos que registrar el inventario de productos terminados a inventarios productos en proceso departamento A perdón departamento B en este caso son los que aparecen en el cuadro en el informe del proceso para que ustedes no se confunden estos lo registramos en la partida 4 y esto en la partida 5 son los 57.351 de los de los 35.000 aplica el el 70% cuánto les va a dar 24.500 ya el costo unitario de cada uno de los productos son 2.13 al aplicar es decir 24.500 por 2.13 nos va a dar 52.185 y cómo vamos a encontrar el IVA por pagar tenemos 52.185 por el 12% nos va a dar 6.662 punto 20 donde vamos lo que son los costos de productos vendidos a inventarios productos terminados cómo vamos a encontrar la cantidad es decir los 57.351 del proceso del proceso B por el 70% nos va a dar 40.145 punto 70 ahora si no podemos aplicar de otra forma es decir la venta que ellos realizaron que es del 70% es decir en este caso son 24.500 por lo que es 1.6386 nos va a dar 40.145 punto 70 si ustedes lo pueden hacer directamente de lo que son los inventarios de los productos terminados que son los 57.351 por el 70% o lo pueden aplicar por medio de las ventas dudas jóvenes son me disculpe yo no entendí la partida 6 10 me disculpe 1 2 1